Vida de mi vida Perdón, si es que te he faltado Perdón, cariñito amado Ángel adorado Dame tu relación Amor, no habrá quien se pare Amor, no es tu amor el mío Oye, mi amor a ti ha decidido Amor, 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 mi amor a ti ha decidido Música Amor, mi amor a ti ha decidido Amor, mi amor a ti ha decidido Amor, mi amor a ti ha decidido Gracias.